Música Bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files Volvemos a la carga con un nuevo Domingo Direct En el que repasaremos los principales juegos confirmados para Nintendo Switch durante los últimos 7 días Y es que la avalancha de juegos para la híbrida de Nintendo no cesa Con títulos que van desde clásicos del PC pasando por la apocalipsis zombie Hasta juegos protagonizados por los personajes más famosos del universo del anime Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy No olvides suscribirte y darle a la campanita Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos Crysis, el clásico first person shooter que verá la luz en PC en el año 2007 Sorprendiendo a propios y extraños por su enorme calidad gráfica para la época Volverá con una versión remasterizada para Nintendo Switch Además de visitar también PC, Playstation 4 y Xbox One La adaptación para la híbrida llegará de la mano de Saber Interactive Estudio conocido por todos por la gran adaptación de The Witcher 3 Wild Hunt Sobre las novedades de esta conversión se ha dicho Que traerá nuevas características gráficas, texturas de alta calidad Y la solución de ray tracing propia del CryEngine para PC, Playstation, Xbox Y por primera vez, Nintendo Switch Y si lo vuestro es aniquilar hordas y hordas y hordas de zombies en lugar de huir de ellos Estáis de enhorabuena World Wars Z, Games of the Year Edition Llegará a Nintendo Switch, aunque sin fecha confirmada Como es habitual en este tipo de productos La edición Juego del Año incorpora los juegos base Junto a todas sus actualizaciones y contenidos descargables del pase de temporada Entre ellos, un nuevo episodio ambientado en Marsella Que contará con al menos 3 nuevos capítulos Por otra parte, se han anunciado varios paquetes de armas y personajes Y antes de terminar, comentaros que, de nuevo, los chicos de Saber Interactive Se encargarán de esta adaptación Y el desafío puede ser mayor incluso con The Witcher 3 Teniendo en cuenta la enorme cantidad de enemigos simultáneos De la que hace gala este World to War Z El desafío está abierto en el otro lado ¡Hancha de la choc! ¡No más! ¡No más! El estreno de un juego de lucha con más de 50 personajes sacados de series míticas como Dragon Ball, Saint Seiya, Yu Yu Hakusho, One Piece, Bleach o Naruto, debería ser una buena noticia, pero este Jam Force me dejó tan mal sabor de boca que espero que la versión de Switch sepa añadir elementos que logren dar mayor profundidad a unos combates simples mediante combos que se ejecutan con tan solo machacar un par de botones y donde los enemigos hacen gala de la inteligencia artificial digna de una meba borracha. Y es que hay quien llama esto accesibilidad, aunque yo prefiero llamarlo machaca botones. Y es que da igual a qué personaje elijamos entre su amplio pantel, dado que todos se manejan exactamente igual. Dicho esto, casi me da igual que la versión de Switch incluya todos los personajes de la original más los añadidos con el primer pase de temporada, pero como no reprogramen el sistema de combate por completo, mejor mantenerse alejado y guardar los más de 50 euros que nos van a pedir por él para cosas mejores. Sponk, Bob, Squarepants, Battle 4, Bikini Bottom, Reh. Hydrated, menudo nombre, es la nueva versión del clásico juego de plataformas 3D que viera la luz en el año 2003 para Playstation 2, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, esta lógicamente no era en 3D, Xbox y PC. Adoptando el papel de Bob Esponja, Patricio o Arenita tendremos que derrotar a los malvados robots creados por Plakton, como no podía ser de otra manera, y que están atacando fondo de bikini. El juego estará disponible el próximo 23 de junio, aunque podrá reservarse en la Shop desde el 21 de abril. Como cada año, la compañía Jupiter ha anunciado el desarrollo de un nuevo Picross para Nintendo Switch, que llegará a nosotros la próxima semana, concretamente el 23 de abril. Para esta nueva entrega se ha querido mantener una gran cantidad de funciones y novedades que ya se introdujeron anteriormente. Así se podrá participar en cuatro modos de juego diferentes, dependiendo de los tipos de puzzle que queramos animarnos a completar. Y otra de las nuevas funciones es que en el modo multijugador se podrán marcar los cuadros con distintos colores para diferenciar a unos jugadores de otros. La semana pasada les contaba que la página en la eShop de Streets of Rage 4 mostraba el 24 de abril como fecha de lanzamiento, pero que los responsables del juego habían señalado que no se trataba de la fecha definitiva. Finalmente, esta semana ya tenemos confirmación del estreno oficial de este esperadísimo bitten up, que llegará a nosotros unos pocos días después de lo inicialmente anunciado, el 30 de abril. El anuncio se ha visto acompañado de un nuevo tráiler donde podemos ver a los protagonistas del título en el nuevo modo batalla. Poco a poco vamos conociendo las fechas de lanzamiento de los juegos presentados en el último Nintendo y Direct Mini. El último de ellos ha sido Star Wars Episode I Racer, que llegará a nosotros el 12 de mayo. El juego de carreras de vainas, basado en la citada secuencia de la amenaza fantasma, nos permitirá controlar a nuestro piloto favorito entre 25 a elegir a lo largo de un buen número de circuitos. Con posibilidades de configuración y mejora de nuestro PodRacer, que nos dará más velocidad o aceleración, cada recorrido supendrá un verdadero reto con rutas alternativas que nos ayudarán a batir nuestros propios récords. Además, la versión para Switch contará con soporte para pantalla partida, así como compatibilidad con el multijugador LAN. Ya está disponible el eShop de los Estados Unidos, un salvaje recopilatorio que incluye los dos juegos indiscos más metal del catálogo de la híbrida, Slake, Bang From Hell y Balfaris. Y si bien su precio habitual es de 39,99 dólares o euros cuando se ponga la venta en Europa el 24 de abril, en estos días puede adquirirse a tan solo 15,99 dólares. Balfaris es un run and gun de corte clásico en forma de un desmadre pixelado y metalero de disparos, mandobles y sangre por doquier, mientras que Slane es un juego de plataformas con muchos toques de Metro y Bania que apuesta por una combinación de combate a espada y magia donde el caos, el fuego y el gore se funcionan con enemigos grotescos y enormes jefes finales. No suelo hacer referencia a juegos de la serie SEGA AGES y otros clásicos arcade en esta sección, pero esta vez voy a hacer una abstención con Sunder Force AC. Basado en el título de Mega Drive Sunder Force 3, Sunder Force AC cuenta con 4 naves seleccionables junto a novedades como el nuevo modo de dificultad kit para hacer el título mucho más accesible. A ello habrá que sumar sonido estéreo, guardado de partidas, repeticiones y soporte para vibración HD. Llegará la shop japonesa pronto, a un precio de 999 yenes, unos 8,50 euros. El pasado 28 de mayo llegó a PC y Xbox One Void Bastards, un juego de acción en primera persona, diseñado bajo la batuta de Jonathan Chey, cofundador de Irrational Games, estudio responsable de juegos como Bioshock o System Shock 2. Esta espectacular aventura espacial táctica ofrece una experiencia de enorme complejidad con un guión gamberro, consiguiendo con ello un perfecto equilibrio jugable y narrativo. El estilo visual imitando a un cómic y su acabado cel shading suponen el colofón a un videojuego que asegura muchas horas de diversión. Sus puntuaciones en otros sistemas han sido notables, por lo que esperamos una conversión a Switch a la altura. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana del 13 de abril de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like y un comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!